Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar Dime conmigo en lo que te digo, sola y sin nadie más Y hasta la situación, no me de una aplicación No, en la paraca la reina soy yo Pero yo he estado notando Que estabas imaginando Que yo bailaba pa' ti na' más No, de ti yo ya no quiero na' 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 Esto ya no es normal, si me insistes te voy a dar Tu medicina no es adictiva, es pecado mortal Si te me perdició, la serpiente ya me engañó Esa manzana ya la he probado yo Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no seas tu nena muchacho Yo sola con ella jugando, que yo no te estoy provocando Y tú te estás equivocando, ya no seas tu nena muchacho Cada noche no te voy a rear, ten cuidado con la oscuridad Si yo bailo no es pa' ti no más, no de ti yo ya no quiero na' Yo ya no quiero na' No, no lo voy a rear, ten cuidado con la oscuridad Y te voy a rear, ten cuidado en tres Y nos vemos en el próximoение